¡Ey! ¡Aquí! ¡Soy Pepe! Estoy aquí pintado para contarles que la Titanoboa regresa. Soy, como se dice, el narrador de esta historia. ¡Hola! ¡Soy Lea! ¡Yo soy Martín! ¡Soy Ana María! ¡Hola! ¡Soy Daniel! ¡Y yo soy Juan Felipe! ¡Y vamos para... ¡Villa de Leyva! ¡Viva la vaca! ¡Vamos a Villa de Leyva a ver la exposición de la Titanoboa! La Titanoboa es una serpiente bien gigante. Y la descubrieron en el Cerrajón en el 2005. Esta no es la primera vez que Felipe va a Villa de Leyva. Allá hay mucho de lo que a él más le gusta. Me gusta hacer lo que tenía que ver con las criaturas prehistóricas, sobre los animales del pasado, cómo se extinguieron, cómo eran sus características. Pues eso me interesa mucho. Cuando grande quiero ser paleontólogo. Como Perla, mi prima. Ella estudia a los seres vivos del pasado a través de sus restos fósiles. No, aquí no hay fósiles. Este es un observatorio astronómico muy escano. Aquí no viene a estudiar un paleontólogo. Aquí viene a estudiar un arqueólogo. Como mi primo Paco, él estudia a los seres humanos del pasado a través de las cosas que de ellos todavía existen. Si Paco y Perla lograran viajar al pasado para ver en vivo y en directo lo que estudian, Paco, el arqueólogo, tendría que ir hasta hace 140 mil años y ya podría saludar a las primeras personas. Y Perla, la paleontóloga, tendría que ir mucho más lejos. Unos 60 millones de años si quisiera ver a las titanoboas en acción. O 3.500 millones de años para asistir al origen de la vida. Y bueno, ¿les había dicho que yo soy geólogo? Sí, yo estudio de qué y cómo es que está hecho nuestro planeta. Por eso, para ver el origen de la Tierra, tendría que ir hasta hace 4.500 millones de años. ¡Uy! Menos mal, esto no es sino un sueño. ¿En qué iba? ¿Y de qué color serían los ojos de la titanoboa? Amarillos y rojos. Yo diría que los ojos son amarillos. Sí, yo también digo. Y yo digo que les quiero presentar a alguien más. Esos señores son Carlos Jaramillo y Andrés Cárdenas. Ambos son colombianos y cuando niños querían ser... Geólogo. Como yo, además de colegas míos, estos dos geólogos también son paleontólogos. Y ambos han estado estudiando los fósiles hallados en la mina del Cerrejón en la Guajira colombiana. Una característica de las zonas tropicales es que están llenas de árboles y la vegetación es muy intensa. Y por lo tanto es muy difícil ver las rocas. Pero gracias a que en el Cerrejón hay una mina de carbón a cielo abierto, podemos tener una ventana hacia el pasado y encontramos los fósiles muy fáciles. Un fósil son restos de animales o plantas que quedaron preservadas dentro de las piedras, como este, por ejemplo. En el Cerrejón hemos encontrado un montón de diferentes tipos de fósiles. Cocodrilos grandísimos, tortugas de tres metros, peces que podían respirar oxígeno también grandísimos, muchísimas plantas, moluscos, montones, montones de fósiles. Cuando uno encuentra un fósil como este, por ejemplo, el siguiente paso es llevarlo al laboratorio y limpiarlo. Es un proceso que puede tomar a veces muchos meses. Y después de eso estudiarlo para saber qué es. Toma mucho tiempo entender un fósil. Los fósiles del Cerrejón despertaron el interés de los paleontólogos en Colombia, Panamá y Estados Unidos, a donde viajaron para ser estudiados. Y una noche, mientras revisaban los fósiles, unos estudiantes de paleontología de la Universidad de la Florida vieron que algo no encajaba. Lo que estaba marcado como fósil de alguna parte de un cocodrilo, resultó ser el fósil de una vértebra de la serpiente más grande de todas las hasta ahora conocidas. En el Cerrejón hemos encontrado más o menos 80 especímenes de titanoboa. Lo que nos quiere decir que la titanoboa era un organismo bastante común en este ecosistema. Les voy a mostrar qué tan grande era la titanoboa. Y para eso, vamos a ver aquí en mi mano izquierda, tengo un fósil de una vértebra de titanoboa. Y en mi mano derecha tengo una vértebra de una boa de unos 3 metros de largo. La vértebra es apenas una pequeña proporción de todo el diámetro de la culebra. Ahora, piensen nuevamente, si esta es la vértebra de esta culebra, imagínense cómo habría sido el diámetro de la titanoboa. Una culebra gigantesca. Gracias a este descubrimiento de la titanoboa y todos los organismos que vivían con la titanoba, podemos saber cómo eran los trópicos durante el tiempo después de la extinción de los dinosaurios. Decidimos hacer una reproducción a escala de la titanoboa porque los humanos necesitamos ver las cosas para realmente entenderlas. Así que nos juntamos con este artista en Canadá, le mostramos cómo debería haber sido la culebra. Y él la reconstruyó. Finalmente la pudimos ver en vida real y nos dimos cuenta que era un animal gigantesco. Dos réplicas de la titanoboa nacieron para conquistar los museos. Una ha recorrido los Estados Unidos, mientras que la otra vino a quedarse en Colombia, haciendo paradas estelares en Panamá, Barranquilla y Villa de Leiva. ¡Llegamos a Villa de Leiva! ¡Chare! ¡Miren el cartel de la titanoboa! ¡Wow! En el fondo se ven las puertas a su cielo y ahí me siento. Gracias. Bueno, te cago en borrar. Me siento muy emocionada porque es algo que estoy esperando desde hace un mes. Tengo muchas ganas de entrar. ¡Ahí está la visión! Y esta la voy a poner al lado de ella. Está la medirla. Ah, el día que yo vine me dejó coger eso y yo lo cogí. La titanoboa vivía en un sitio como similar a los bosques del Chocó. Con bosques, árboles gigantescos, mucha lluvia, mucha vegetación. Y vivía muchas veces en los bordes de los lagos esperando que algún animal fuera a tomar agua para comerse. ¿Esto para qué es? ¿Para que busques un fósil quieres? Oigan, chicos, si tienen preguntas, miren toda la información que hay por ahí colgada. ¡Lean! ¡Edwin Cadena! O pregúntenme, pregúntenme, si no, ¿a qué fue que vinimos entonces? ¿Cómo apareció y desapareció la titanoboa? ¿Por qué hoy es el cerrejón, es arena y por qué hace 60 millones de años? Es selva. Porque el clima siempre está cambiando. Cambia durante un día, pero también cambia a lo largo de un año, de una década y si vamos más lejos, también lo hace a lo largo de muchos millones de años. Para sobrevivir, las especies se tienen que adaptar a estos cambios climáticos. Mientras unas lo logran y evolucionan, otras se extinguen sin dejar descendencia. Y por eso, donde antes había una selva con sus especies, ahora hay un desierto con las suyas. Una especie en promedio duró unos 3 millones de años. Es decir, desde que aparece la especie hasta que se extingue, pasan 3 millones de años. Y nosotros como especie aparecimos hace apenas 140 mil años. Es decir, que todavía nos faltan mucho tiempo para durar lo que dura en promedio cualquier especie. Esa es una buena noticia y una invitación para aprender mucho más sobre la Tierra. Bueno, y también sobre los cambios que los humanos degeneramos. No sobra la recomendación. Digo, ¿más preguntas? ¿Por qué le dan la titanoboa? Paso, que conteste otro. La titanoboa fue muy grande por básicamente dos razones. La primera, porque la temperatura del sitio donde ella vivía era muy caliente. Y las serpientes no pueden regular su propia temperatura, dependen de la temperatura que está afuera. Y para mantener un animal tan grande, necesita que la temperatura afuera sea mucho más caliente de lo que es hoy. Actualmente, con las temperaturas que tenemos, de 27 grados centígrados, un organismo de este tamaño no podría vivir en un bosque húmedo tropical, como si lo hacía la titanoboa. Y la siguiente razón es porque probablemente durante esa época habían unos grandes lagos en los que estos animales tan grandes podían vivir. ¿Cómo sabían que la titanoboa existió hace 60 millones de años? ¿Y cómo sabían el tiempo exacto? La respuesta la tiene el circón, que no es ningún adivino de circo, sino un cristal que está en casi todas las rocas de la Tierra y que es capaz de guardar en su interior la huella del paso del tiempo. Lo mejor es que los geólogos sabemos cómo leer esa huella. Las titanoboas existieron después de los dinosaurios porque la capa de rocas donde se encontraron está por encima de la capa en la que se encontraron los últimos dinosaurios. Bueno, ¿sí les gustó la exposición? Sí. Ah, bueno. Mañana pueden volver porque ya se llegó la hora de cerrar. ¿Bueno? Bueno. Bueno. Chicos, ya es hora de irnos. Y así termina esta historia. Antes de 2005, nadie en el planeta sabía que después de que se extinguieron los dinosaurios, surgió un bosque tropical con cocodrilos, tortugas y serpientes de dimensiones titánicas. Hasta que mis colegas, muchos de ellos colombianos, los hallaron y los estudiaron. Después de su paso por el Jardín Botánico de Bogotá, la titanoboa permanecerá en Descubre en el Cerrejón para encontrarse con niños y adultos que, como Felipe y sus amigos, quieran seguir conociendo los secretos del pasado. El consejo que le doy a un niño o a una niña para ser paleontólogo y para ser exitoso en la vida es que haga las cosas con pasión y que siempre trate de tener mucha curiosidad y mucha imaginación para resolver las preguntas que le plantea su profesión. Para nosotros, cada día en el campo es una experiencia increíble porque uno no sabe qué es lo que va a encontrar. Cuando con el martillo logra sacar de las rocas, de las piedras, un fósil nuevo que nadie ha visto por millones de años, la emoción es infinita, sea un animal chiquito o un animal grande como la titanoboa. Ahora ya no acostumbré a la titanoboa tan grande, pero cuando entré fue muy impresionante ver una serpiente tan grande. Hoy me pareció muy chévere la exposición de la titanoboa y la pasé muy bien. Creo que sería más chévere que sí fuera más grande, más grande, más grande. Sí, fue un buen día. La pasé rico. Adiós.